amores bienvenidos a este especial de navidad yo soy laura tobón bienvenidos a mi canal oigan lo prometido es deuda por fin les voy a poder mostrar mi navidad sostenible lo logré hacer obviamente con mucha ayuda pero lo logré estoy demasiado contenta y desde hace rato yo se los quería mostrar entonces vamos a hacer un pequeño house tour de navidad bienvenidos a este primer espacio que llamo esta salita la he creado porque imagínense que cada navidad álvaro le encanta disfrazarse de papá noel porque él tiene varios ahijados y entonces se disfraza coge todos los regalitos de navidad y se lo entrega a cada uno de los niños por aquí les voy a mostrar nuestro primer regalo que ya se lo empacamos a uno de nuestros ahijaditos y miren cartón puro esta navidad dijimos no vamos a empacar con papel de regalo no queremos usar cintas no queremos usar nada que pueda hacer malo para el medio ambiente vamos a usar cartón papel periódico y bueno ustedes pueden ser mucho más creativos este año y usar fibras totalmente naturales pueden utilizar semillas de eucalipto mejor dicho pueden usar tantas cosas bueno y por aquí tengo mis hermosas poncepias acuérdense que esta es como la flor de la navidad y este año decidí decorar mis poncepias con papel totalmente reciclable y adivinen que varios primitos míos vinieron acá y me ayudaron a armar esto fue una actividad súper chévere que ustedes incluso en sus casas pueden hacer bueno otra gran idea que tuve para esta navidad es que cogí camisos de árbol y lo pintamos totalmente dorado y para las casas se puede ver súper lindo si deciden que no quieren tener como tal un árbol de navidad esto puede ser una gran idea y miren lo lindo que se ve y bueno aquí está la sala de santa claus o sea de albarito ahora vamos a ver el baño bueno otra vez mi poncepia bien hermosa decorada con papel reciclable miren este arbolito que es perfecto para decoración de cartón gracias a mis amigos de arroba perlar que me mandaron todas estas ideas decorativas que también se las quería compartir a todos ustedes por si quieren también por aquí tengo bueno mis toallas para poder reutilizar todo mi jaboncito una vela hermosa así quedó el baño bueno seguimos oigan llegamos al espacio que más había soñado yo este año dije quiero hacer una navidad sostenible quiero hacer una navidad amigable con el medio ambiente como puedo hacer que puedo hacer y la verdad es que tuve mucha ayuda esto no lo pude haber hecho sola y una de las grandes ayudas que tuve fue mi gran amiga que siempre está conmigo en temas de decoración en temas de diseño y es nada más y nada menos que caro sánchez oigan no se imaginan lo que yo le debo la vida a esta mujer cada vez que yo tengo un sueño de decoración de diseño lo que sea ella siempre viene aquí a ayudarme y este año yo le dije yo quiero hacer una navidad sostenible quiero hacer una navidad amigable con el medio ambiente que los podemos intentar que podemos usar que materiales necesitamos cierto así es y bueno lo logramos súper comprometidas con el medio ambiente llegamos a esto llegamos a esta maravilla pero vamos a explicarles un poquito de qué se trata esta navidad sostenible empezamos detalle por detalle empezamos detalle por detalle la idea era reutilizar reciclar o usar materiales evidentemente de fibras naturales que fueran simplemente biodegradables entonces empecemos con esto claramente las velas no pueden faltar en navidad entonces lo que quisimos hacer fue una especie de candelabros claramente muy amigables con el medio ambiente la obtenía estas botellas del vino álvaro y a mí nos gusta el vino rojo entonces se las día caro y dije claro que podemos hacer con ellas y ella bueno le agregó su toque espectacular caro sánchez hizo estas velas es como doradas con fibras naturales y lo que usamos fue elementos de compostaje por favor así Vale verganita, sigamos Perdón, tuvimos un pequeño Tuvimos un pequeño Es que no se pueden mover Ya, no se pueden mover, cometimos el error de moverlos Pero bueno, estas se quedan así Bueno, usamos elementos de compostaje biodegradables Para poder decorar un poco la botella, ¿cierto? Usamos esto, que es una fibra natural para abrazar la botella Aquí usamos en vez de un moño de plástico Lo que usualmente hacemos Pusimos estas, digamos, estas hojitas de eucalipto Disecamos limones y naranjas Y bueno, estas pepitas que vienen del árbol, realmente del árbol navideño Que se llama el árbol holly Esto lo usamos bastante en casi todos los arreglos El árbol holly, ¿oyeron? El árbol holly es el verdadero árbol de navidad Según tu mamá, ¿no? Así es La mamá de Caro también le encanta decorar Y fue ella también la que nos dio Ella nos ayudó Toca decirle, mamá Caro, ¿cómo hacemos? Para que esto se quede bien pegado y que no le pase nada Bueno, ahora sí, quiero que sigamos con el árbol de navidad Que para mí ha sido como la pieza fundamental para mi navidad Y ahí sí tengo que darles todas las gracias infinitas A una empresa paisa que se llama Perlad Me acuerdo que yo por mis historias escribí que necesitaba un árbol de cartón O un árbol totalmente sostenible Y ellos me escribieron de una Yo les mandé más o menos como quería el diseño Y me mandaron esta belleza Y les voy a contar un poquito de Perlad Cara, imagínate que Perlad es una empresa comprometida con el medio ambiente Son los únicos fabricantes en el país de cartón panal o honeycomb combord Este material puede ser reemplazado por helicopor, el plástico, la madera Y con eso ellos también buscan ayudar al medio ambiente Lo logramos muy bien Excelente Y Caro trajo estas pequeñas luces También que tienen fibras naturales Y no puede faltar en el árbol de navidad claramente los regalos Acá ya hay un par de regalos empacados Pesa Pesa En cartón Y bueno, usamos lo mismo, los mismos elementos para hacer el Digamos que el tema decorativo acá Estimulando el moño Amo el limón seco El limón seco Amo Esto es una super idea para los que están interesados en hacerlo Y la piña navideña Y claramente representa la navidad Bueno, vamos ahora entonces al centro de mesa Ustedes ya conocían esta mesa Desde el primer recorrido que les hice de mi casa Ya habían conocido esta mesa Totalmente de espejo, también idea de Caro Que me encanta, que es un poquito sensible Yo no dejo que nadie la toque, me da susto que se rompa Pero en verdad, en verdad aguanta un montón Aguanta un montón Ya llevo dos años con esta mesa y la amo Bueno, la fonsetia no puede faltar La fibra natural, haciendo un moño Bueno, esto es una cuerdita en fibra natural Y bueno, normalmente pues con eso también hicimos los regalos del agua Los pinos O bueno, las piñas Las piñas Normalmente estas piñas pues se recogen Se arrancan del arroz claramente Se recogen del suelo Y son supremamente decorativas en esta época Con eso mismo también hicimos este centro de mesa Usando también pues elementos biodegradables Y bueno, elementos de compostaje también Pues las naranjas, los limones nuevamente Y bueno, aquí van a ver ustedes un poco más de cerca Quisimos acompañarlos con estos velones Para que se vean súper navideños La base evidentemente no es de plástico Es una rodajita de madera que también se encontró Y bueno, nada de, digamos que de elementos plásticos como tal Bueno, y esta es una de mis favoritos Esta es una guirnalda que nos inventamos también Con elementos totalmente naturales Con la piña, con los limones secos Con las naranjas secas Estos son limones y naranjas, ¿cierto? Ajá, y la plantica de huelito De de huelito y la huelita, ¿verdad? Dígame ¿Qué nos está pasando? Esto pasa cuando uno hace la Navidad de uno mismo Que estas cosas empiezan a pasar Cuando uno es creativo estas cosas pasan Pero tranquilos, eso no pasa nada Bueno, amé, amé esto y no es tan difícil de hacer No Pues, como ven, es bastante sencillo Bueno, ahora sí pasemos al comedor Vamos al comedor que quedó espectacular Claro, espérate No puede faltar la corona Fundamental la corona de Navidad Y bueno Además huele delicioso Sí, porque está lleno de... De eucaliptos De semillitas de eucaliptos Bueno, aquí tienen una idea fantástica Para esas personas que quieren hacer algo diferente esta Navidad Bueno, esta es de mis zonas favoritas Totalmente navideño Aquí sí tengo que darle las gracias a mi amiga Mijal Glazer Que hizo posible esta mesa espectacular Totalmente diseñada para esta ocasión Así es Que es una mesa ecológica Pero navideña Acá podemos ver los manteles que ella hace Que son demasiado lindos Miren estos pinos Miren estos pinos que ella hizo con tanto amor Así es Seguimos obviamente pues con la misma línea De las fibras naturales Amo que los cubiertos sean colores dorados Que las servilletas sean blancas Me encanta el detalle que puso en cada una de las servilletas Y las semillitas Las semillitas del jo... ¿Del qué? Del holly Bueno y para complementar aquí Mijal también puso esta rama divina Que hace juego con la mesa Y nada Básicamente estos son digamos que Los cuatro o cinco elementos que usamos Para decorar esta Navidad sostenible Es una idea maravillosa para los que quieren seguir Digamos que con este... Yo ya creo que se va a convertir en una tradición para mí ¿Qué opinan? Sí Pienso que es 100% Además que se puede usar y reusar cada año Cada año como hacen normalmente las personas con... Así es ¿No? Aconsejamos que reutilicen Bueno y eso fue todo Espero que les haya encantado esta Navidad sostenible Que logramos hacer en equipo Nuevamente muchas gracias a Perlat Que nos hizo este árbol de cartón espectacular A Mijal Gleiser que dejó la mesa navideña más hermosísima Y de ensueño Y bueno gracias a todos ustedes Porque ustedes también fueron los que me dijeron Lau deberías hacer una Navidad sostenible Deberías hacer algo diferente este año Entonces si ustedes también se animan O lo quisieron hacer este año Mándenos sus fotos que queremos ver sus Navidades también Y adivinen qué Caro y yo les tenemos una sorpresa Para el próximo video ¿Será que les contamos un poquito? ¿O será el próximo video? Esperamos Esperamos el próximo video Bueno chicos la verdad es que Caro va a regalar ¿Será que cuentas? No mentira no, no va a contar nada todavía Esto va a ser todo el próximo video Que va a ser también increíble Va a ser todo de decoración Porque estamos en Navidad Vamos a hacer algo para sorprenderlos increíblemente Bueno espero que les haya gustado Despídete Caro Da mucho beso Bueno chao, espero que les haya gustado La verdad les invitamos a que sigamos con esta Navidad sostenible Y seamos súper amigables con el medio ambiente Acá les dejo el arroba de Caro Así es, bueno Y bueno esperamos que vean el próximo video porque les va a encantar la sorpresa que tenemos Te amo bebé Aquí les voy a dejar el arroba de Caro Tengo que felicitarla porque ella es bien tímida Pero hoy se dejó Se dejó soltar Habló un montón Oigan los amo con todo mi corazón Y bueno pongan todos sus likes Todos sus comentarios Les gustó ¿Qué más quieren ver? Los amamos La mamá ¡Aaum! ¡Aaum! ¡Aaum!